Seguramente esperabas Seguramente publicas Todo lo que publicas Con el afán de darme la madre Y tus comentarios van con la consigna De acabarme pero para eso se ocupa Que tomes un curso donde yo doy las clases Seguramente ya está inconscientemente Se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista, te metas a futuro Sigues con el viejo truco De niña indiferente Pero te estás muriendo porque te tenga enfrente Y vas a ver que hasta gritas que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que seré indispensable en tu vida Eso es seguramente ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente ya está inconscientemente Se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista, te metas a futuro Sigues con el viejo truco Niña indiferente Pero te estás muriendo porque te tenga enfrente Y vas a ver que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que soy indispensable en tu vida Eso es seguramente Que eres peacefully ¡Oh! Toda診 Es urbanismo Por el día Eos que ser ulises Eos